¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, pedo personal, perfumes y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas aquí abajo y no te pierdas ninguno de mis videos Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy cuestionado por ustedes Que me han preguntado en muchas ocasiones, en muchos de mis videos sobre perfumes Y es cuál es la diferencia entre cada una de las categorías que existen entre colonia, agua de tocador, agua de perfume, perfume Y uno que no muchos conocen que se llama elixir Pero muchos de ustedes me han preguntado la diferencia de cada uno de ellos Y cuál es mejor, cuál no es mejor, cuál deberían de comprarse, qué es lo que deberían de hacer Pero el día de hoy, este video es para explicarles las diferencias entre cada una de las categorías de los perfumes Así que si tú quieres saber cuáles son las diferencias entre estas categorías, quédate conmigo La primera que tenemos en nuestra lista es la colonia En aromas es lo que podemos encontrar como lo más ligero Contiene aproximadamente entre un 6 y un 8% de esencia Las colonias son perfectas para épocas muy calurosas Y al ser un aroma muy ligero puedes aplicarte más colonias sin temor a aplicar demasiado Lo malo es que su aroma dura por muy poco tiempo en nuestra piel Y lo más seguro es que tienes que estar reaplicando esta colonia aproximadamente cada hora Porque ese es un tiempo aproximado de su duración Una hora es el tiempo que dura más o menos en nosotros Por lo tanto cada hora tendrías que estar reaplicando esta colonia La segunda que tenemos en nuestra lista, en nuestra categoría es el Eau de Toilette o el agua de tocador La concentración de esencia de un Eau de Toilette es de aproximadamente entre un 8 y un 15% de esencia Sigue siendo fresco pero la diferencia entre la colonia y el Eau de Toilette es que tiene mayor fijación el Eau de Toilette que la colonia Llegando a durar su aroma por muchas más horas Luego sigue en nuestra lista el Eau de Parfum o el agua de perfume La concentración aumenta aproximadamente de un 16 a 18% En nuestra piel un Eau de Parfum puede durar aproximadamente unas 6 horas quizás más Y este tipo de perfumes se recomienda utilizarlos principalmente en otoño o invierno Porque su aroma suele ser mucho más fuerte al tener mayor concentración de esencia Luego tenemos lo que es el Parfum o perfume Este tiene una concentración mucho más elevada Tiene una concentración aproximadamente del 20 al 30% Y puede durar más de 8 horas en nuestra piel Se recomiendan pocas atomizaciones de este perfume o de este tipo de perfumes Por tener una mayor concentración por lo tanto su aroma es mucho más fuerte Aproximadamente las atomizaciones que se recomiendan son 3, 4 solamente en cuello y brazos En la parte de las muñecas Y se recomienda también principalmente utilizarlo en época de invierno Al tener mayor concentración pues su aroma es mucho más fuerte Por lo tanto invierno es la temporada perfecta para este tipo de perfumes Luego tenemos también lo que es elixir Algunas marcas venden también sus aromas en formato de elixir Pero ¿Qué es el elixir? En algunos casos se trata del mismo perfume De el perfume que ya conocemos Del aroma que ya conocemos Con un poco más de concentración Y en otros casos también puede ser que sea una versión mucho más intensa De algún aroma que ya conocemos Lo que puede ser que algunas notas de los perfumes cambien Por lo tanto el aroma será un tanto diferente al que podríamos conocer Suele venderse en frascos de 30 mililitros Y por lo tanto también su precio es mucho más elevado Que cualquier otro envase con más mililitros Y esto se debe a que tiene mayor concentración Y pues bueno muchachones esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les hayan servido Esas diferencias entre cada una de las categorías de los perfumes Para que si ustedes a la próxima que vean un perfume con alguna de estas categorías Ya sepan de qué se trata Recuerda que si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente veas y dame a mi Instagram Porque ahí siempre les estoy haciendo breves reseñas De algún perfume que estoy oriendo o probando Recuerda también suscribirte aquí en mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés enterado en lo último en moda, estilo y cuidado personal para hombres Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck